66 distritos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna fueron declarados en estado de emergencia por el impacto y los daños a causa de las intensas lluvias. La emergencia se adopta por el plazo de 60 días calendario para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación. La presidenta de la República, Dina Boluarte, inspecciona las sedes deportivas que albergarán a los deportistas participantes en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. La mandataria visitará la Villa Deportiva Nacional, en el Distrito de San Luis, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, y el Polideportivo Villa El Salvador, en compañía del premier Gustavo Adrián Zen y otras autoridades. La Sociedad de Comercio Exterior, COMEX Perú, precisa que al cierre del año pasado las exportaciones peruanas a la Unión Europea sumaron 6.811 millones de dólares y que el monto supera el 1.5% al 2022. En su último semanario, detalla que las exportaciones agrícolas representaron un 39.9% de los envíos peruanos a la Unión Europea el año pasado y que las exportaciones mineras representaron un 37.7% del total de los envíos, lo que evidenció un aumento del 17.1% con relación a 2022. Mañana sábado 16 de marzo se anunciará al mundo la fiesta del Inti Raimi que se celebra en la Ciudad Imperial el 24 de junio. El anuncio y un ritual será en el Parque Maurice Ferré, en el Downtown en Miami a las 11.30 de la mañana y está a cargo de autoridades de la Municipalidad de Cusco y Emufec con apoyo de Mincetur y la Cancillería peruana. Cenami anuncia que durante la segunda quincena de marzo la costa del Perú continuará presentando temperaturas diurnas y nocturnas elevadas. En la costa norte se esperan valores máximos de entre 30 y 38 grados Celsius. La costa centro alcanzaría registros de 28 a 33 grados, mientras que la costa sur entre 27 y 30 grados en el litoral. Lima Metropolitana soportaría de 28 a 32 grados.